Chalo Aventuras Dilo otra vez, sé que mi voz pa' ti es desagradable Dicen también, que mis neuronas se quemaron antes Que tengo carita de loca, un poquito de vida mal y se va Que aullo, aullo, me lo da, de que soy la copia Somos unos rayos del kit made, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya qué hacer